Así es chicos, recién veían el bautismo y ahora estamos aquí dentro de la cabina del piloto con Sergio León, el vicepresidente de Amazonas, para que nos cuente cómo están viviendo este momento y qué significa para Uruguay tener esta aeronave aquí. Bueno, nosotros recontentos por estar acá. Mirá, lo que significa esta aeronave es el crecimiento del transporte aéreo en Uruguay, darle mayor oferta, darle conectividad al hub de Carrasco, al distribuidor de Carrasco. Así que nada, estamos trabajando porque el pasajero uruguayo tenga las mejores condiciones, la mejor oferta a una aeronave nueva de última generación que va a permitir conectar al uruguayo con el mundo. Eso es lo que significa. Sergio, para cerrar, hace una preguntita rápida. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento esta aeronave aquí en el aeropuerto? A partir de febrero del 2020. Pensamos que ya va a estar operativo el avión. Y la idea es que lleguen otras flotas, otros aviones de esta misma flota. Sí, sí, sí. Hasta finales del próximo año tenemos pensado tener dos más, con lo que serían tres aeronaves de este tipo, y con lo cual pensamos otorgarle al pasajero uruguayo las mejores comodidades y la mejor oferta. Impresionante. La verdad que este avión tiene otro nivel, acostumbrados a lo que ya teníamos acá en Amazonas, que está buenísimo, este es mucho mejor. Recién conversamos con el piloto y aquí lo tenemos al vicepresidente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Cami. Gracias al programa. Felices de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguiremos viajando juntos entonces. Chicos, seguimos con ustedes ahí al final del programa. Gracias, Cami. Qué bueno y qué bueno todos los avances. Vino Papá Noel, se adelantó Papá Noel, con regalos. Ya lo hemos tenido a Sergio acá alguna vez conversando y bueno, ahora esto ya es una realidad. Son divinas, felices. Bueno, nos despedimos, nos damos paso por aquí.